El presidente Rafael Correa visitó la fábrica de calzado Buestán con la finalidad de verificar el crecimiento de la industria y constatar la producción nacional de botas industriales que antes se importaban. El primer mandatario resaltó los productos de la fábrica y enfatizó en los procesos económicos que requiere el país para su desarrollo. Y recuerden, para el desarrollo, primero lo nuestro. No hay país que se haya desarrollado importando, reproduciendo, generando valor agredido nacional. Y eso es la industria nacional. El país más proteccionista del mundo ha sido Estados Unidos. Antes de la Segunda Guerra Mundial su tarifa, arancel promedio, para el sector industrial era 45%. El promedio, cuando sale vencedor en la vanguardia tecnológica después de la Segunda Guerra Mundial, es que le dice a los demás libre comercio porque sabe que va a ganar por competitividad. Nosotros tenemos que hacer lo que ellos hicieron para ser desarrollados, no lo que hacen ahora, cuando ya son los campeones del mundo en competitividad. Según las cifras del Ministerio de Industrias y Productividad, las ventas anuales de calzado se ubicaron en los 100 millones de dólares y se prevé alcanzar los 54 millones por exportaciones. Alex Vinueza, gerente de marketing de la empresa, destacó el impacto positivo de las salvaguardias. La salvaguardia de alguna manera nos protege y nos permite crecer en un ambiente en el cual la moneda no nos protege, porque estamos desprotegidos en ese sentido. Entonces nuestra productividad, nuestros esfuerzos, 45 años de trabajo se pueden ir a la calle, el momento en el cual devalúa el vecino y nosotros nos quedamos cruzados de brazos. La industria del calzado se ha consolidado gracias a dos factores, la tecnología de punta con la que opera el sector y la calidad nacional que ofrece y aventaja a sus inmediatos competidores. Vicente Huestán, fundador de la empresa, apela a la concientización de la ciudadanía para sostener la producción ecuatoriana. La afluencia de gente que va a Colombia y al Perú a comprar los productos, yo creo que no son conscientes todavía el daño que están haciendo al Ecuador, que está haciendo a nuestro sector. Porque ya estamos sintiendo, pero va a sentirse más si seguimos pensando de esa manera cuando tenemos nosotros que concientizar y tenemos que ser nacionalistas. La fábrica Huestán y la industria del calzado es un claro ejemplo del cariño y la rigurosidad con la que se fabrican estos productos ecuatorianos, con manos calificadas que aportan al crecimiento de la economía.